Y muy buenas a todos y bienvenidos a todos y a todos y a todos, soy el canal Master Time Minion desde una historia de cubos Minecraft Bueno, está cargando todo porque como veis me salí Me quedé por aquí en lo del tema este del barco pirata Que tengo muchas ganas de recorrerlo, pero muchas Voy a poner un delfinaco Lo único, entre comillas, que me preocupa de aquí Es el hecho de que no sé exactamente qué es lo que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces pudiera ser que de alguna forma la cagáramos y muriera Y que me eche a llorar como un puto crío, chico Pero bueno, vamos a echar un ojete, tal que así Dejándonos caer un poco Estas son las nuevas trampillas, por cierto Vale Por aquí a lo mejor en la quilla hay algo Podríamos intentar, que estaría bastante bien El tema de intentar hacernos esto para vaciarlo de agua, ¿sabéis? Y podría intentar entrar desde este lado o algo por el estilo A ver si fuéramos capaces, por lo menos, de mirar desde aquí A ver qué narices hay aquí abajo Vale, buena Intentar quitar todo lo que podamos desde aquí arriba Que no tenemos penalización Vale Estos son slabs Así podemos mirar un poquito Que no parece que haya nada por aquí, al menos Ok Vale, pues vamos a mirar en lo que serían las bodegas Que entiendo que estarán por este lado Y... Ya os digo, me gustaría hacer como una especie de dique o algo por el estilo Para poder bajar ahí Sin necesidad de tener que estar hundiéndome, ¿sabéis? No obstante, tengo ya el pico este un poco en la B Y no tengo... No tengo hierro Pero bueno, vamos a intentar... Bueno, el pico, el hacha Por eso también entendéis Vamos a intentar de la media lo posible Nos metiendo por aquí Aprovechando que estos bloques son... De altura y media Voy a intentar romper desde aquí arriba todo lo que podamos Para bajar hasta la bodega A ver si fuéramos capaces Que no sé si tendrá bodega Porque realmente no sé cómo se compone la estructura de todo esto De hecho, creo que por donde hay que bajar es por aquí Mira el cofre Ya está, ya está A ver, ¿qué tenemos? ¡Qué de cosas interesantes! ¡Qué de cosas interesantes! Vale, me voy a tener que hacer aquí un cofre o algo Vamos a ver Punto número uno Vamos a poner esto Vamos a hacer un cofre un momentito Que a lo mejor me podría valer el cofre que hay ahí abajo Pero voy a intentar hacerlo con esto, ¿vale? Vale, ya estaría Vamos a dejar por aquí esto Y vamos a meter aquí dentro todo esto Simplemente para poder rescatar lo que hay abajo Y ahora después ya seleccionamos qué es lo que nos interesa y qué es lo que no Porque además hay que mirar el mapa ese también El mapa del tesoro que no lo he mirado Vamos para abajo Hay zanahorias con eso Ya tenemos salvado todo el tema de las Y patatas, tío Tenemos salvado todo el tema de lo de los cerdacos ¿Vale? Papel Bueno, hay cosas interesantes y cosas no tan interesantes Vamos a subir rápido ¿Vale? Pero sobre todo una cosa que me ha interesado es esto Respiración uno Vale Es de cuero Lo cual es una puta mierda en cuanto a protección Pero me da uno de respiración Que a lo mejor ahora de momento Me podría venir muy de puta madre Y tenemos las 16 El mapa del tesoro Eso hay que mirarlo, tío Tenemos las 16 mierdas de estas Zanahorias Que también me vienen muy de puta madre Tenemos otro hacha Que está también igual de jodida Los ladrillos de piedra cincelados me los quiero llevar Que se harán con estos ladrillos de piedra normales Casi seguro Y la arena me la quiero llevar Y la caña de azúcar también me la quiero llevar La Rotten Meat me da un poco igual Y el cuero Voy a poder obtener cuero Todo el que quiera y un poco más La madera de jungla la voy a tirar Esto sí que me lo voy a llevar Y el cofre, evidentemente, pues lo vamos a dejar aquí No lo necesitamos para absolutamente nada Voy a equiparme el sombrerete ¿Vale? Para ver si aguanto un poquito más Y podemos echar un ojete Por si acaso hubiera algo más aquí abajo Que lo dudo Pero, oye, quién sabe A lo mejor por aquí No parece Aunque aquí No sé Vale, buena esa Desde aquí me puedo recuperar Vale, tenemos otro mapita del tesoro No sé si se podrán combinar o algo Y tenemos como mucho papel Lo del papel realmente Tampoco es una cosa que me llame especialmente la atención Pero nos puede venir bien Así que yo creo que me lo voy a llevar En lugar de la bacalailla esta Que me da un poco igual Y esto evidentemente Pues es un bugazo de puta madre Pero que me ha venido cojonudísimo Porque ha generado ahí una corriente Muy buena ¿Vale? Ese es el cofre que hemos mirado Así que en principio Creo que está todo investigadito Y la verdad que el hecho de que haya Barcos piratas de estos No va a venir de puta madre Porque de aquí en adelante Evidentemente Pues vamos a estar mirando un poquito más Para ver si encontramos cosas de este tipo Nos vamos a ir Porque quiero encontrar Oh, tortuga Amiga mía Tortugator Tortugo Quiero tener tortugas Con las tortugas Hay una cosita muy chula Que han sacado Que es el tema del casco ese Con el que puedes respirar bajo el agua Tiene como una especie de encantamiento de base Y puedes respirar con él bajo el agua Y eso está Pues eso Os podéis imaginar cómo Pero muy de estar bien De todas formas Mi idea para hoy Evidentemente Es volver a mi casa ¿Vale? Porque evidentemente Pues se nos ha ido un poco de madre Ya luego el tema de esta Y la investigación Esto se puede Se puede mirar ¿Verdad? Se puede Vamos a ponernos estos dos Y a ver si vemos algo Uy He tirado eso Uh Aparece El emplazamiento Pero tendríamos que hacernos nosotros Como nuestro propio mapa O algo por el estilo No lo sé No sé muy bien Cómo interpretar todavía Los mapas estos Las dos pepitas de oro La verdad que son unas gilipollas Como un castillo Todo se ha dicho ya de paso Pero bueno Pues ok La calabaza Sí que la puedo tirar Y así me puedo llevar la balsa ¿Vale? No vaya a ser que la necesitemos Luego después para algo Y esté yo Acordándome de la balsa Venga Cógete esto Y vámonos Vamos a ir un poquito Ya por tierra Hay los filetazos Al final ¿Qué pasa con ellos? Son estos ¿no? Ya cómreme una chuletilla One chuleta Bueno Esto lo puedo cerrar Estaría bien Lo del tema De utilizar una brújula O algo Para poder insertarle Nuestra localización Al mapa Pero no obstante Está bastante chulo El tema ese Aunque como sabemos Evidentemente Al no tener Minimapa Dentro de Minecraft Pues quizá Se nos haga un poco Tediosito El organizarnos Bueno Tenemos que ir a 89, 71, 322 Así que 322 Es Más para allá ¿Vale? 62 Estamos más o menos En línea Pero los 89 Pues Putas risas Nos hemos alejado Un huevo Está la casa Como por allí Más o menos Calculo yo No Espérate Esto sigue Esto sigue Reduciendo Hacia allá Voy bien Pero es más Hacia allá Para llegar a valores Positivos Vale Pues como que nos hemos Alejado un cojón De la casa Pues entonces tenemos que ir Como en aquella dirección Más o menos Vale Buena hostia Si señor Un zombie ¿Verdad? Allá adentro Bueno Da igual Tengo que encontrar Algo muy 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 importante Como para Como para pararme En este capítulo Y no irme directamente A casa ¿Vale? Porque llevamos Dos capitulillos Por ahí investigando Lo cual está de puta madre A ver si me entendéis Hemos encontrado Un montón de cosas Interesantes Vamos a comprobar Que sigamos yendo En buena dirección Seguimos yendo Hacia los 300 Lo cual está bien Y seguimos yendo Hacia El valor positivo Que tendría que ser Más hacia allá Así que Me estoy alejando Un poco Del destino Tengo que ir Mil bloques Hacia allá ¿Vale? O sea Para que os hagáis una idea Y casi 700 En aquella dirección Así que Mirad que bien Me va a venir Ahora mismo Nuestra barca Sabía yo Que había que guardarla Sabía yo Que había que guardarla Vale Vamos a meternos aquí Y vámonos Voy a dejar un poquito Los números Aunque sean molestos Lo sé ¿Vale? Pero si quiero Reubicarme Y llegar hasta La casa Pues Pues tengo que hacerlo Un poco así Tenemos que ir Hacia allá ¿Vale? Ahora mismo por aquí Aunque estoy reduciendo No estoy reduciendo Todo lo que quisiera Hacia allá Reduzco más Evidentemente Pero es que me voy a dar En breves De bruces con la pared Y no me apetece Espero no encontrarme Nada En el agua Porque me llevé Chico susto En el último episodio No sé si me chocaría Hago una tortuga O algo Tío No lo sé Pero la verdad Que fue un poco Ahí Miedo Vale 89 322 Acordaos de eso Estamos bajando Vamos por Menos 860 Lo podéis ver En donde pone XYZ La putada de esto Es que me va a tocar Pasar la noche En el bote Porque evidentemente A ver quien le echa cojones A bajarse ahora E ir a tierra Lo cual Pues es un poco Cagada Pero bueno Como tenemos que ir Hacia allá Mucho Me da igual alejarme Un poco hacia la izquierda Y rodear todo esto Para acabar En aquella zona allí Que es a fin de cuentas A donde queremos A donde queremos llegar Pero vamos Bastante bien Ahí estoy viendo Lava Parece ser O sea que por ahí Tiene que haber Tiene que haber Cosita rica Casi seguro No voy a ir Evidentemente Porque ya hemos dicho Que vamos a Vamos a intentar Regresar a casa Porque hay muchas cosas Que tenemos que hacer No hemos empezado todavía Prácticamente con la construcción De la casa Y evidentemente Pues hay que hacerlo Seguimos teniendo Las caídas esas Con el tema de Voy a intentar Poner aquí Rápidamente La Cama Vale Perfecto Y ahora nos acostamos Y seguimos camino Pero ya De día Lo cual Me gusta bastante más Vale Vámonos Tenemos que continuar Hacia allá Y ya podemos plantar También las zanahorias Y todo eso O sea Es que hay muchas cosas Que tenemos ya Para hacer En la propia casa Y evidentemente Pues Hay que empezar A avanzar un poquito Está pensándolo El tema de lo del nether Si ponerme ya con ello O que hacer Porque Si os acordáis Evidentemente Tengo una Como una especie De cascada de lava Justo a la de casa Con lo que Crear obsidiana No sería un problema Porque además Tengo diamantes Así que Puedo Picar la obsidiana Y podría Empezar a hacer ya La El portal del nether Vale Porque hay para algunas cosas Que si que lo necesito Porque por ejemplo El cuarzo Solamente lo puedo conseguir En el nether Y el cuarzo Lo necesito Para algunas de las granjas Que ya estaba viendo De automatización Así que Creo que hasta cierto punto Deberíamos de empezar A interesarnos Por los temas esos Luego después También estaba viendo Algunas granjas Que hay automáticas Para pesca Y cosas por el estilo Que han sacado Desde la versión 1.11 Y algunas que son Para la 1.13 Y la verdad Que tengo bastante ganas De ponerme con todo eso Y ver que tal Que tal funciona Que tal Que tal construye Hola Que tal señora Llamas Mira Una mini llama Hola Pareces un cerdo Vale Si mientras tanto De camino Viéramos alguna aldea Pues ya sabéis Le hacemos un poquito De palmas con las orejitas Y lo celebramos Enormemente Pero en principio Creo que no vamos a Que no vamos a tener Esa suerte A no ser que la aldea Estuviera justo En dirección contraria Que también puede ser Evidentemente Creo que de hecho Aquello que se ve ahí flotando No sé yo si Si forma parte Del ecosistema De mi casa No sé muy bien La dirección que he tomado Todo se ha dicho ya de paso Lo que sí que sé Es que estoy yendo En alguna dirección Vale Los menos 462 Vamos bien Por aquí Vamos bien Hay un sitio Un poquito más complicado Para bajar Copón Venga Vamos a ir hacia allá Por aquí hay ovejillas Pero tengo Tengo todavía Suficientes materiales De De alimento Que la verdad Que me llevé bastante Y me ha venido Muy de puta madre Lo que me llevé ¿Esto es jungla? ¿O esto es simplemente Bosque? Porque en jungla A lo mejor Vemos algún templo Que también Podría Podría venir bastante Ti Tiri Vale Por aquí Vamos a llegar bien A los 300 Y tenemos que ir Hacia allá ¿Vale? O sea que Antes de meternos Por aquí Hola chaval ¿Y esto? ¿Qué pasa? No cargas Te vas a quedar En modo oscuro De por vida ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene iluminación ¿O qué? Ahora Vale Buen bug Bien señor Y aquí Tres cuartos De lo mismo ¿No? Vale Por ver si había Algo interesante Pero vamos Hay veces que la generación De mundo Provoca cosas De este tipo Que se ve todo Como ultra oscuro Y cosas por el estilo Y no debería Porque evidentemente Pues la iluminación Del área Digamos Que es bastante Más potente Que lo que se ve ahí Vale Vamos a llegar Yo creo Sin ningún problema Pues eso espero Pero Vamos a llegar Sin haber cumplido Nuestro objetivo principal Que era el de encontrar Una aldea Lo cual Me jode un poco Para que Que no podemos Madre mía Buen árbol Ese no lo voy a talar Porque yo creo Que tiene un poco De sidita Y vamos a intentar Llegar Bueno A la altura Son 322 Así que Altura en horizontal Creo que ya prácticamente Vamos a llegar a ello Y son 89 Así que estamos A ciento y pico Bloques de casa Estamos al ladito Ya De hecho Dentro de poco Vamos a ver Nuestra bonita Marca Del faro de Alejandría Ese que creamos Tan chulo Y tan Desafiante De las leyes De la física Porque Debería estar Como por ahí Adentro Más o menos Creo Estoy mirando Por si acaso Viéramos algo Los números Sé que es un poco Molesto Pero es que De momento Me sirve a mí Un poquito Todavía como guía Me estoy viniendo Más hacia acá De lo que debería Pero es que Quiero mirar En esta zona Porque estoy viendo Que hay aquí Como unas Formaciones De mierda Y quiero verlo No veo que se haya generado Por aquí Alguna aldea Por lo que sea Y por eso Se haya generado Esta montaña Tan sumamente mal Lo cual Estaría muy bien Tener una aldea A menos de 100 bloques Pero no parece Que vaya a ser el caso Al margen De la formación Esta Que telita Para cortar Amigo No se ve nada Por allí Bueno Pues vamos hacia allá Que es hacia donde Está la casa Está como un poquito Hacia allá metida Y vamos a llegar En breves Lo cual Está muy bien Bueno Está más bien Hacia allá Pensaba yo Que estaba más metida Hacia la izquierda Pero no Ah mira Mi totem Ahí está Pues mi casa Está ahí Ese es mi charco De lava Joder Pues se hubiera encontrado Aquí fuera De pronto Una aldea Pues ya ha sido Para pegarme Unos pescozones Pero muy de pegarme Bueno Voy a dejar Todo el material Que llevo Vamos a colocar Esto ya bien De una puñetera vez No es que sea precisamente Pues una construcción Como para Como para decir Oh dios mío Has creado un puente Por favor Vete a San Francisco Y construye otro Pero Por lo menos Nos va a servir Vale Cosas que tenemos que hacer Que creo que voy a ir directamente ¿Vale? Puesto que tengo aquí Lo de la azada Y tengo un cubo con agua Vamos a A ir creando ya el espacio Madre mía Esto todavía no ha crecido Tío A lo mejor es que cuando me voy Eso no lo sé La verdad Ahí sí que me pilla un poco El juego A lo mejor cuando me alejo El chunk se descarga Y al descargarse No continúa Creciendo Digamos O sea Es un poco lo mismo Que le pasa A las A las granjas Que cuando te alejas Pues evidentemente Eso deja de producir Esto en realidad Se puede hacer bastante más grande Es un poco pequeño Para lo que Para lo que queremos Pero es que de momento Sobre todo lo que me interesa Es que crezca ¿Vale? O sea Ya luego después Ya tendremos tiempo De hacer esto bonito Porque además He visto una granja Que me ha molado Un huevo Granja de estas automáticas Para Para empezar a Hacer todas estas cositas De una forma mejor Vamos a hacer esto por aquí Más o menos Este de aquí Va a ser en el que vamos a meter el cubo Ahí Y todo lo demás Pues ya sabéis Vamos a Ir metiéndole a la azada Y vamos a ir poniendo ya Las zanahorias Que va a ser con lo que Le vamos a dar Cañita A los gorrinazos ¿Vale? Ya tendremos tiempo De hacer todo esto más grande Ya os digo Hemos conseguido patatas También Así que las voy a sembrar También por aquí Patatas creo que salían dos Por cada una que recogía Lo cual está muy bien Y zanahorias Tengo un huevo Tengo 16 Así que Ojito Vamos a intentar plantar Ya todo esto Aunque estén Relativamente cerca Bueno Relativamente cerca No coño Están pegados uno A otro Pero quiero irme dejando Ya todo esto hecho ¿Vale? Y a este otro lado Pues vamos a poner Las patatuelas La tierra la podemos recoger Tranquilamente Y Vámonos Y aquí es donde os digo Que tengo lava Que creo que tengo lava De sobra Y tengo aquí Los cubos de agua Y esto es una duda Que me asalta El alma El corazón Y es si el agua Al tocar La lava La convierte En En obsidiana O es al contrario Es al contrario Vale Vale Ok Vamos a ver si Eso cae Eso se convierte En piedra Pues entonces Ya no me acuerdo Yo como se hacía La obsidiana Pensaba yo Que era de esa forma Lo que si es que Acabo de liarla Un poco parda Con el tema De la lava Porque ahora se está Extendiendo un poco más De lo que yo esperaba Pero bueno No pasa nada Ya lo controlaremos Porque además Podemos recogerla Ahí arriba O sea que No sería un problema Pues me Me acaba de extrañar Mucho Porque Recordaba yo Que es cuando el agua Toca la lava Es cuando se convierte En obsidiana Pero no ha pasado Como yo esperaba La verdad Para que no me vamos a engañar Bueno Vamos a dejar por aquí Los cristales de Prince Marina Vamos a dejar también Vamos a dejar también Las algas ¿Vale? Hemos conseguido Un montonazo de algas Con eso realmente Yo digo que creo que Lo único que se puede hacer Es el Es el bloque ese De construcción Que es un poquito Diferente ¿Vale? Es un bloque así como verde Que está bastante chulo La verdad Y podríamos dejarnos plantado Ya también Esto Ya que estamos Vamos a hacer un Pollaque Pollaque estamos Vamos a Dejar Hecho también Lo del tema Lo del cultivo Para El La caña de azúcar Así que vamos a coger De aquí un poco de agua Que para eso La tenemos Supongo que me dejará Vale Bueno Bien hecho No ¿No te apetece? Pues no saldría Venga Coño Coge ese bloque Así me gusta Vale Deberíamos de generar aquí Un poco de agua infinita ¿Sabéis? Porque me estoy viendo Que vamos a tener problemas Con la producción de agua Ah bueno Si tengo aquí un charcazo Tío Nada Tomad por culo No os he dicho nada ¿Vale? Hacer como que No me habéis oído Y punto Vale Entonces Vamos a Quitar de aquí Debería hacerme una bala Pero bueno Vamos a hacerlo un poco así A lo A lo grosso modo ¿Vale? Porque tampoco O sea me interesa que crezca Pero que tampoco Es una cosa que Que sea Algo que me vaya a matar Ahora mismo ¿Vale? Simplemente necesito esto Y Lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle Un poquito De tierra O sea de arena A cada lado De hecho A lo mejor Se genera un poco de De agua infinita De aquí No sé Si le echáramos Por el otro lado A lo mejor Lo podríamos generar Ya Lo cual Creo que estaría Bastante bien Bueno Vamos a poner esto Por aquí Voy a acostarme En un momento Porque No me apetece Que aparezca por aquí Nada Ya sabéis Las manías Puéstate en tu cama blanca Vamos a dejar por aquí Las cositas En general Ya os digo No vamos Ultra rápidos Pero no vamos Tampoco Muy mal O sea En líneas generales ¿Vale? O sea Me gustaría ir evidentemente Más rápido Pero Creo que también Tenemos que darle Un tiempecito A A todo lo que tenemos que hacer Que no es poco ¿Vale? Vale Vamos a comernos esto Ahí Bien alimenta Ico Y ahora Vamos a poner ya La caña de azúcar Que la tengo aquí Perdonad La tengo que volver No me gusta dar muchas vueltas En general Pero hay veces que Que hay cosas Que piensas que has hecho Y luego pues te das cuenta Que ni de blast Vamos a dejar esto aquí Y también va a increíble Lo malo Entre comillas Que tienes que Como no lleves un objetivo Tienes tantísimas cosas Que hacer Que se te puede ir la cabeza Pero muy rápido Vamos a echarle agua En este lado también Así Y le podemos meter Una en el centro Y ya con eso creo que Genero el agua infinita Bueno casi Necesitaría Otro cubete Aquí Ahí Ya está Ahora puedo cogerla Del centro Echarlo aquí Cogemos aquí Y la echamos allí Ya está Agua infinita ¿Vale? Con esta hora ya Bueno pues cuando quiera Pues podré ir ampliando Esto un poquito Que en principio Así no está mal Tampoco No sé Es una cosa que me vuelva loco Ahora mismo El tema de los cultivos Ni nada Porque ya digo Que lo que me interesa Principalmente es Tenerlos ¿Vale? Una vez que ya Los tenemos Pues ya podremos Empezar a hacer cositas Voy a cogerme el trigo Porque vamos a Darles un poquito de comer A nuestros pichos Esto de hecho Lo voy a utilizar también Lo voy a dar de comer A los patos Y así que crezcan un poco El horno este Lo vamos a dejar Por aquí Porque total No lo quiero Lo podré poner encima ¿Me dejará? Sí Lo único que lo ha puesto Un poco torcido Pero bueno Me da igual Y vamos a Hacer un poco de hierro O sea de cristal Con lo que tenemos ahí ¿Vale? Para que el que no haya visto Como se hace el cristal Si alguna vez Os habéis preguntado ¿Cómo coño funciona eso? Pues funciona de esa forma Vale buenas Dale de comer a esta ¿Vale? Vamos a darles por aquí Un poquito también A las ovejas Que se den amor Amor entre hermanas Lo cual es muy bonito ¿Vale? Y para los patetes Pues una y dos Ya está Bueno patetes Se supone que son gallinas Pero es que tienen forma de pato Vale Todo esto que vaya creciendo Y ya está Cosas que tenemos que hacer ¿Vale? Una vez que hayamos terminado Con todo esto Evidentemente tengo que conseguir Materiales para la casa ¿Vale? Porque no hace falta Que os diga Que la casa está Un poco en la mierda En cuanto a que No parece ni una casa De hecho creo que Bueno creo no Afirmo Que en los cánones De construcción De Minecraft Esto ni siquiera Se considera una casa Porque no tiene techo Y no tiene puerta ¿Vale? Así que Estamos un poco En la mierda En ese sentido Pero como tenemos aquí Bastante madridita Yo creo que vamos a empezar A hacer alguna cosita Con esto Vamos a ir poniendo Ya por aquí Uh chuletitas Estamos en la TG La otra vez Es verdad Vamos a poner Todas las menas de hierro Estas A quemar ¿Vale? Para dejarnos lo hecho también De hecho podríamos coger Un poco de carbón Que creo que tengo por aquí O aquí Vamos a rellenar un poquito El carbón este Carbonator For you Ya está Para que se vaya haciendo Todo eso Papel y todo ese tipo de mierda Bueno pues las tendremos Que ir guardando De momento lo voy a meter Por aquí Por ejemplo Yo que sé Por dejarlo en algún sitio La caña de pescar La caña de pescar Y esto No debería ir aquí Debería ir en el de al lado Ok Y La mesa de trabajo Se la puedo dejar ahí Y creo que ya está ¿Vale? Porque esto Lo vamos a dejar por aquí Materiales importantes Creo que dijimos que eran estas Así que aquí vamos a dejar esto Y vamos a dejar también por aquí Los planos ¿Vale? Que aunque no los veo Como algo ultra necesario Pero bueno Está bien Tenerlos por ahí Vamos a dejar por aquí esto Y esto también Ya lo utilizaremos No de momento No es una cosa que Necesite a corto plazo Y vamos a dedicarnos un poco A lo que es el tema De terminar el suelo O hacer un suelo Un poquito más decente ¿Vale? Porque ahora mismo Como sabéis Hicimos Hicimos un suelo Que Que bueno Pues es más cercano A A cualquier otra cosa Menos algo que podamos Denominar suelo ¿Vale? Hazte esto Hazte esto Y Hazte esto Ya está ¿Vale? Con esto creo que tengo Placas de sobra Así que vamos a ver Cómo organizamos esto Lo que sí Tengo de la otra O tenía O no tengo No tengo Bueno Voy a coger un poco de madera ¿Vale? Vamos a talar Este por ejemplo Lo que es feo de cojones Vamos a sacar de aquí Madera Para hacer la puerta ¿Vale? Que como digo No es una cosa Que me vuelva loco Pero bueno Ya que estos árboles Han crecido tan sumamente Pochos Pues Los quitamos Y una cosita Una cosita menos Una cosita Que no estorba Y ya está Y podemos volver Así aparte No me choco con ellos Cuando venga para acá Porque me estoy viendo Que en cualquiera de estas Me voy a caer Y me voy a tener que Meter ahí con los pollos Vamos a hacernos la puerta Ya tenemos esta No me acuerdo para nada De como se hacían las puertas Pero para nada Así que voy a mirar la receta Que afortunadamente Ahora la tenemos Puerta de arroble Vale Era bastante más sencillo Lo que De hecho He estado a punto de ponerlo Y luego pues he dicho No recuerdo que fuera así Pues sí Otra cosa que no entiendo Es esto de que te den Tantas puertas ¿Sabéis? O sea Realmente no era necesario Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Para marcarnos un poco Lo que es el nivel De por donde va a tener Que ir el suelo ¿Vale? Para que las cosas Vayan de una forma Un poco lógica ¿Vale? El suelo pues debería De estar a esta altura Eh Bueno Quítala Ahí Vamos a ir poniendo El suelo Este Joder hermano A nada que Picas un poquito Más abajo Ya está Vale Ok Ok Y ok Sigamos por aquí Por cierto Esto ya lo puedo quitar Tío Que estaréis algunos Ya diciendo Tío Que ya ha llegado a casa Cabrón Quita la mierda esa Y tendréis toda la razón Porque lo he dejado Como algo Para hacer Luego después Y al final Me he acostumbrado A tener los numeritos delante Y no me estorbaban Visualmente Espero que a nadie Le dé una Una embolia De estar viendo Esa mierda ahí Vale Esto ya sabéis Que es un poco Falso El tema de los suelos Y tal Porque evidentemente Pues lo que estamos haciendo Es utilizar medio slab Básicamente Para que nos salga Más económico Y podamos utilizar Más suelo Porque de cada bloque De madera De cada tres bloques De madera De hecho Sacamos el doble De slabs Lo cual tiene sentido Porque es la mitad De un bloque Pero Bueno Pues así De esta manera Podemos Darle también Una segunda altura Al suelo Y eso mola Porque parece que a la entrada Tuviéramos unos escalones O algo por el estilo Y eso Siempre me ha gustado La verdad Son las tontunas Esas de Minecraft Que dice Bueno pues No parece estar tan mal Visto así Lo único que No sé yo si Al final Me van a hacer falta más Pero bueno De momento por lo menos Estamos consiguiendo que esto Vaya pareciendo un poco Un sitio habitable Un poco Vale Tampoco Tampoco una cosa De volvernos locos Pero Bueno pues Yo que sé Poco a poco Tampoco Tampoco vamos a construir Roma En dos días No sé De momento Ya nos hemos hecho Con bastantes cosas útiles Con el tema Sobre todo De los cultivos Y todo eso Vale Me va a llegar Porque tengo de sobra No por otra cosa Esto lo podemos quitar Ahora pondremos iluminación De otra manera Podemos Completar los bloques De Prismarina Esas Que están muy chulos Eso es para Para hacer una terracita Chila auto O algo por este estilo Tiene que quedar Puta madre Vale Bueno pues ya está Ya tenemos base Ya tenemos base Ya esto Ya va siendo otra cosa Al menos Sigue siendo feo De cojones Pero Algo menos feo Bueno Cócate esto Vale Me gustaría Me gustaría Tener por aquí Como una salida A la parte de atrás De la casa Vale Así que Este bloque aquí Lo voy a quitar De hecho Debería de quitarlos todos Los he hecho ya de paso Y diréis Tío Pero por qué Vamos a quitar ahora esto Bueno pues porque Vamos a hacer una cosita Holandesita Que me gusta bastante Más que este bloque Así que parece como Como si fuera El granito este Que se utiliza Bueno por lo menos Aquí en España Lo utilizan mucho Para cuando se hacen Las plazas estas Que les llaman Las calles salón Que son calles peatonales Y cosas por el estilo Pues se utiliza bastante Este tipo de De granito Que es feo de cojones Vale Porque es muy feo Y vamos a convertirlo En un bloque Un poquito menos feo Un poquito No Tampoco O flipéis Vale Porque bloque Pues es lo que tiene Sigue siendo un bloque Bastante feote Esto lo vamos a romper Y vamos a cogernos este Que aunque vaya un poquito más lento Pero hay que gastar también Este Este pico de piedra Así que vamos a hacer una cosita Bastante chula con esto Y diréis Tío pero que cojones Que te estás liando con la casa No tranquilo Ese es simplemente por darle Un poco lo que es la base Porque en realidad Todo este suelo Lo acabaré quitando Vale O sea no No penséis que este va a ser El suelo definitivo De la casa Porque ni de coña Porque no me gusta Vale Con esto vamos a ir haciendo Diorita pulida Lo cual está muy bien Sacamos 44 bloques De Diorita pulida Y vais a ver que ahora tiene Pues como un aspecto más De mármol O por lo menos a mi Siempre me ha dado Esa sensación Y ahora diréis Tío es igual de feo Bueno a ver No es un bloque bonito Os lo he dicho Es un bloque temporal Es un bloque que vamos a utilizar Ahora de momento Pero que nota ese toquecito Más como de De piedra de jardín Y no de calle salón Que no me gusta Vale O sea Solo puedes dormir Durante la noche Muy bien ¿A ti que te parece que es esto? Que se está oscureciendo Amigo Que yo me acuesto con las gallinas Venga a ver Levantémonos Terminemos de poner esto Y nos vamos a ir A investigar La parte del Del cementerio Uy el cementerio Iba a decir Tío Ay ese He metido uno de más Bueno no pasa nada Lo quitamos Porque quería hacer por aquí La salida de la casa No pasa nada Porque como comprenderéis Pues tampoco es que Se pierda mucho Vale Y ahora esto hace por aquí Ahí Vale Bastante mejor Bastante mejor Ya va teniendo esto Otra pinta Por lo menos ahora parece Pues yo no sé Una casa de un indigente Vamos a Vamos a irnos Los ladrillos de piedra Estos cincelados Los quiero utilizar Vale Porque los quiero utilizar Pero todavía no tengo muy claro Para qué A lo mejor incluso Para hacer las esquineras estas Podría estar chulo ¿Sabéis? O sea en plan Meter este bloque aquí No sé A lo mejor es feo de cojones Es posible que sea feo de cojones Vale Pero no sé Por probar Tampoco es una cosa que Ya nos liaremos con ello Y vamos a dejar ya puesta La puerta Que va a quedar súper ridícula Una puerta sin paredes Vamos a ponerla aquí Y aquí Ya está Y ahora tenemos puerta Que es súper útil Vale Porque dirán Tío la puerta está cerrada No puedo pasar Vale Y entonces se quedarán aquí fuera En lugar de pasar por el lado Porque los mobs son así Vale Vamos a dejar por aquí todo esto Vamos a llevarnos simplemente Las antorchas Los cubos sí que me los quiero llevar Vale Vamos a llevarnos un pico Tal no sé qué Bien Correcto La azada realmente no la necesitaría Ahora esto no va aquí Comida llevo Los slabs Los vamos a dejar por aquí Tenemos que hacer uno Que sea para Ya os digo Para todo el tema De ir Añadiendo Yo lo iré Cofres Vale Y tendremos que hacer una zona Que sea exclusiva Para cofres y tal En la que tengamos todo Un poquito mejor colocado Lo que pasa que al principio Bueno pues Como comprenderéis No quiero tampoco Volverme súper loco Vale Porque Porque tampoco es plan Me interesa más Ir consiguiendo cositas Más que Más que otra cosa Y Yo creo que ya No voy a llevar nada más De momento Nada más Simplemente esto Vamos a dejar por aquí Estas cosas Y cama Si me quiero llevar Y me voy a llevar Mi mesa de trabajo Vale Por si acaso me hace falta Aquí vamos a dejar esto Que no me hace falta Y Así que los palos También Llevo Llevo antorchas ya O sea que Tampoco voy mal Y llevo casi de todo Y vamos aquí al lado O sea tampoco Tampoco es una Super aventura Simplemente para Para dirigirnos A otro sitio Así que nada chicos Voy a dejar por aquí Este capítulo Vale Porque ya hemos hecho Unas cuantas cositas Hemos vuelto a casa Hemos podido sembrar todo Y hemos recolocado De alguna forma Pues las cositas Que había en casa Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 chao